El Partido Popular celebra que se haya dado continuidad al trabajo que realizaron con la apertura de una nueva oficina de correos en la zona de la banda. Se refieren al anuncio hecho por el Gobierno local de PSOE y Ganemos sobre que la tramitación de la apertura de estas dependencias van por buen camino. Sin embargo, los populares recuerdan que fue en el pasado mandato cuando se arrancó el compromiso a la Dirección Regional de Correos tras las gestiones realizadas por el exalcalde y diputado provincial Ernesto Marín. Desde el Partido Popular se mantiene la opinión de que Correos tiene que resolver la situación que existe en la actuación porque estamos hablando de que Chiclana cuenta con una población de alrededor de 83.000 personas, cantidad que se incrementa considerablemente en los meses de verano y el servicio tiene que ser digno. Sin embargo, desde el PP creen que su apertura quizás está demorando más de lo deseado por la falta de empuje del Gobierno local que aún hoy sigue creyendo que está en la oposición. Para los populares, ahora que empiezan a recogerse los frutos de aquel trabajo para que una vez abra sus puertas la nueva dependencia, no tendrán que soportar más la situación de saturación que ha venido sufriendo la oficina de Jesús Nazareno. ¡Gracias! ¡Gracias!